La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. Mis amigos y hermanos de la voz de los obispos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de la conferencia del Episcopado Dominicano. Para mí es un placer, un placer también saber que Estefanía Kelly ha estado asumiendo como entrevistadora en este programa. Una joven con muchísimo talento y que queremos muchísimo en esta conferencia del Episcopado Dominicano. Y así también ese amor se extiende a nuestros obispos y en esta ocasión a nuestro queridísimo Monseñor Faustino Burgos. Bueno, ¿con cuál de los títulos? O no títulos, no me gusta utilizar la palabra títulos, sino responsabilidades o misión que le ha dado la iglesia. ¿Con cuál de ellos lo presento? Con uno neutro, su amigo, hermano y pastor. Amén, Monseñor Faustino, quien estará con nosotros. Todavía obispo auxiliar de Santo Domingo. Sí, sí, sí. Hablaremos en el programa sobre ese particular. Exacto, exacto. Pues Monseñor, salude a nuestros amigos televidentes y radio oyentes. Verdad que sí. Siempre su amigo, hermano y pastor, con ustedes aquí junto a Michelle Sandoval. Le extiendo mi afectuoso y fraternal saludo. Bienvenidos a su programa La Voz de los Obispos. Pues hoy, Monseñor, tenemos muchísimos temas que compartir, pero antes de decirle a nuestros amigos televidentes y radio oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Ahí estamos, tenemos una comunidad tanto en Facebook, en Instagram y también estamos en X. En X. Sí, que antes era Twitter, me gustaba más la palabra Twitter. A mí también. Sí, sí, pero estamos en X. Y tenemos nuestra página oficial www.ced.rg.do, que es la página de la conferencia del Episcopado. Ahí pueden accesar y ver todos nuestros programas y todas aquellas comunicaciones que vamos emitiendo desde la conferencia. Así mismo, Monseñor. Y agradecer a la red de emisoras católicas UDECA, otras emisoras más, y a la red de canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Solo compartir algunos de los titulares que vamos a desarrollar dentro de un momentito. Uno de ellos es la bienvenida al mes de la Biblia. Aquí la tenemos nosotros, la Biblia. Esa Biblia que es la palabra de Dios revelada y que está ahí, no para que sea un libro más, sino para que la podamos leer, la podamos escudriñar y saber qué quiere el Señor de nosotros en el aquí y ahora. Así es, también ha llamado mucho la atención el viaje que ha emprendido el Papa Francisco. Un viaje muy largo, y el Papa, saben ustedes que está, como decimos en dominicano, un poco chueco de salud, pero por encima de esa condición está su conciencia de pastor. Y por eso va a visitar a aquellos cristianos católicos que están en Asia y en Oceanía. Así es. Y bueno, ya Estefanía abordó con usted el tema sobre su nombramiento como obispo electo de Baní, pero yo tengo algunas inquietudes que usted sabe que eso no puede irse así. Así que vamos a la pausa recordando que la conferencia del Episcopado Dominicano está de aniversario, 62 años. Nuestros obispos ya formalmente sirviendo como institución al país, porque, oye, desde que la Iglesia nació, están en el mundo entero los obispos, los sacerdotes, trabajando. Sí, y nuestra conferencia, pues, nació antes de que se hiciera el Concilio Vaticano II. Porque de nuestro fase. Bueno. Vamos a la pausa. Yo soy Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. En este año dedicado a la oración, tenemos el primer congreso nacional dirigido por esta comisión sobre la oración litúrgica de la Iglesia, en la que todas las diócesis van a participar de una manera representativa de 30 personas por diócesis, cuyos miembros serán elegidos por los encargados de liturgia de cada diócesis y organizados por ellos. Les pedimos a ustedes que nos acompañen a través de la oración y los medios de comunicación. El Señor les bendiga y que Cristo cuenta con ustedes. El Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano presenta el valor del mes de septiembre, la oración, filialidad que nos hace hermanos, con el lema, Padre Nuestro, Mateo 6, 9. Como acción en la familia, recomendamos hacer una reunión familiar para examinar cómo vivimos la filialidad con Dios, con los padres y la fraternidad entre hermanos. Recuerda que este año, con Jesús en comunión y oración, transformamos la nación. Agradecemos que continúen en sintonía con la voz de los obispos su programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ya hicimos la introducción de los diferentes temas que vamos a estar desarrollando. Y el primero es la Biblia, el mes de la Biblia y escuchamos por aquí, por allá. Y bueno, todo el mundo sabe qué es la Biblia, Monseñor. Sí, la Biblia, la palabra de Dios revelada y contenida en este libro. Ahora bien, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? Lo primero que hay que decir es que el 30 de septiembre se celebra la fiesta de San Jerónimo. Entonces, el Papa San Damaso le pidió a Jerónimo, que era secretario de él, que tradujera la Biblia, que hiciera esa tarea. Entonces, San Jerónimo se fue a unas cuevas por allí, por el mal muerto. Y allí se puso a traducir los libros de la Biblia, del hebreo y del griego al latín. Y ahí surge la Biblia que se llama la Vulgata. Entonces, es la Biblia que ha servido como referencia para que se hagan desde ahí muchas traducciones. Entonces, esa Biblia, porque ya la Iglesia había determinado cuáles eran los libros canónicos revelados, en los cuales se contenía la divina revelación, porque había muchos libros que la Iglesia llama apócrifos, es decir, que no son inspirados, y que hoy día algunas instituciones de investigación histórica están diciendo que, ay, la Iglesia escondió tal libro, que tiene tal profecía. Fue un secreto, porque siempre como que creen que la Iglesia tiene un misterio. Exactamente. Por ejemplo, dicen, el Evangelio de Tomás. No, alguno que escribió un libro diciendo cosas de Jesús, pero que en el momento que la Iglesia se reunió para analizar todo esto, se dio cuenta que ese libro contenía errores. Y por eso se considera que no es un libro inspirado. Pero bueno, los libros inspirados son 73, 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento. ¿Todas las Biblias tienen esa cantidad de libros? No, porque a raíz de la Reforma Protestante con Lutero, se excluyeron algunos libros, teniendo en cuenta el canon de la Biblia Judía, que solamente es el Antiguo Testamento. Entonces, ellos sacan de ahí seis libros. ¿Y que ellos entendían que no eran inspirados? Pero el sentido de no inspirado es porque no estaban escritos, bueno, los judíos no lo admiten, porque no estaban escritos en la lengua religiosa judía que es el hebreo. Ah, no por el contenido entonces. No por el contenido, básicamente. Es más, los estudios que se han hecho en la Sagrada Escritura nos indican que Jesús hizo, y así se contienen en los evangelios, muchas referencias a esos libros que los hermanos protestantes lo han sacado del canon. Por eso se le llaman deuterocanónicos, del segundo canon que se introdujeron. ¿Por qué antes, monseñor, la Biblia era un libro aparentemente exclusivo para los sacerdotes, los obispos? El pueblo no tenía acceso a este libro. Bueno, pues, fíjese, había muy poca educación. Muchas personas eran ilustradas en cuanto al saber escribir y leer. Si una Biblia caía en manos de una persona, como pasa hoy día, una persona que cree que lo que está ahí se tiene que interpretar literalmente, entonces puede caer hasta en aberraciones. ¿Por qué? Porque en la Biblia, que se escribió en un transcurso de más de dos mil años, intervienen muchas personas, intervienen muchos géneros literarios, muchos giros y vocablos que hoy día ni los entendemos. La persona llana, sencilla, no lo entiende, sino tiene una buena formación en lingüística, en su lengua materna. Por ejemplo, saber que es un artículo, que es un sujeto, que es un verbo, un predicado, muchas personas no entienden eso. Entonces, leer la Biblia por leerla le podía hacer caer en errores como tal. Y promover esos errores. Y promover esos errores. Y en ese sentido, la iglesia guardiana y protectora de estos libros, en cierta manera prohibió el que la Biblia fuese leída así sin más. Por eso hoy día se pide que se lea la Biblia, pero con un acompañamiento de alguien que sea experto en ella, para que pueda ayudarte y no caigas en errores que llevan a veces a consecuencias muy funestas. Tal vez la proliferación de tantas iglesias y personas que se hacen llamar pastores. Eso pasa. Sin ninguna base teológica de educación. Mire, escuchaba yo en un programa de las radios dominicanas a uno que decía que él no creía en esos que se ponen una Biblia debajo del brazo y ya empiezan a predicar. Dice, yo sé de sacerdotes, en este caso católicos, y lo decía uno que no era católico, que pasan al menos siete años estudiando para poder decirle, usted puede predicar, usted puede decir eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que estudiar la Biblia, hay que saber todo esto, hay que tener unos conocimientos de teología, pero antes tienes una base de filosofía que te ayuda a compreender el pensamiento antiguo y moderno. Una persona que tenga una Biblia en su casa y dice, bueno, yo quiero empezar a leer la Biblia y sabemos que hay personas que dicen, bueno, yo no voy a ninguna iglesia, pero quiero leer la Biblia. ¿Cuál es el primer libro que usted recomienda? ¿Qué le aconsejo? Bueno, si quiere hacer oración, lee los salmos, pero si quieres empezar a iniciar a leer la Biblia de una manera más cercana a ti, empieza por los evangelios. Empieza en Mateo, lees un capítulo diario y verás que en menos de un año ya tú tienes la Biblia leída. Ya, y me imagino que la principal recomendación es hacer comunidad con la lectura de la Biblia para ese acompañamiento que usted decía. Sí, hay lo que se llama la lectura orante de la Biblia y hay muchos métodos. La lección divina, se toma un texto y se busca cuál es la palabra que más me impacta y se comenta en la comunidad, pero esto tiene una preparación antes. No decir ahí, ahora vamos a ver la Biblia y lo que nos diga, no, sino que ya se toma el texto, las personas vienen con el texto leído, entonces en comunidad vamos a reflexionarlo y hacerlo oración. Usted decía que hay personas que sin una base pudieran interpretar literalmente lo que dice la Biblia y debemos recordar que lamentablemente una madre decapitó a su hija y ella dice que se basó en el libro de Abraham cuando Abraham llevaba a su hijo a Isaac para el sacrificio. Exactamente, es una persona que aparentemente tiene algunas situaciones. Sí, bueno y nosotros sabemos de lo que pasó, usted no estaba nacida todavía, en los años 70 en Guyana cuando Jim Jones se llevó a toda su feligresía, casi todos estadounidenses, allí a Guyana y le hizo beber un veneno o lo que pasó en Texas, en Waco, Texas, hace unos años, en la década creo que del 90. Son de estas personas que se levantan en un momento, son carismáticos en el sentido de que tienen un magnetismo, saben usar la palabra y atraen personas hacia sí. Son líderes pero malos líderes. Sí, entonces cuando una persona religiosa, un líder te dice a ti que tú no puedes hablar con otro, que no sea, que solo debes hablar con lo de tu propia congregación, algo malo hay. Porque tú tienes que tener libertad de pensamiento para hablar, investigar y mirar lo que el otro te quiere decir. Entonces, si a mí me prohíben un líder religioso, que yo no hable con una persona religiosa de otra congregación o de otra religión, algo malo está ahí, algo quiere que yo no sepa. Entonces tú tienes que buscar, da razón de tu fe, dice San Pablo, da razón de tu fe, así que hay que hacerlo. Bueno, pues es mucho lo que hay que decir. No, estamos en el mes de la Biblia, entonces la exhortación es, lee la Biblia de manera personal, pero también de manera comunitaria. Si vas a la iglesia, a la celebración eucarística, te vas a encontrar allí que hay una primera lectura, bien del Antiguo o Nuevo Testamento, un Salmo y un Evangelio. Y todo eso va a ser proclamado, se va a meditar, se va a orar, y el sacerdote o el diácono en su defecto, no digamos que ya el obispo también lo hace, te dará una explicación de esas enseñanzas que están ahí. Lee la Biblia, que estamos en el mes de la Biblia. Bueno, y ahí están las recomendaciones del Monseñor Faustino y durante todo el mes habrán otras recomendaciones. Pero que leer la Biblia durante este mes es para crear el hábito y seguirla leyendo todo el año y toda la vida. Porque no solo es el mes de... No solo es este mes. Esta es una motivación. Una motivación, una motivación más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Bueno, y como decía Monseñor, esta Biblia en acompañamiento, para que usted no tome ahí literal ver el contexto, la historia... Casi siempre toda nuestra Biblia traen comentarios a pie de páginas. Lo que usted no entienda. Ahí te lo explica. O si no, hacer que sea un sacerdote o una religiosa. A un diácono, exactamente, a lo mismo, a quien usted quiera. Pero lea la Biblia. Así es, durante todo el mes estaremos dando recomendaciones sobre la Biblia. Gracias Monseñor por esas recomendaciones. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Queridos hermanos y hermanas, es una alegría poder saludarles a través de estos medios y sobre todo invitarles a que nos unamos en oración al Congreso Internacional Eucarístico que se llevará a cabo en la hermana nación Ecuador, en Quito, la capital. Eso es del 8 al 16 de septiembre, donde habrá personas de todas partes del mundo en este culto público a Jesús presente en la Eucaristía. Y que este año tiene un motivo muy particular, que es la conmemoración de los 150 años de la consagración de Ecuador al corazón de Jesús. Que la Santísima Virgen sea siempre su protectora. Bendiciones. Continuamos con la voz de los obispos, un programa de la conferencia del Episcopado Dominicano. Para los que nos escuchan en la radio, soy Michelle Sandoval y acompañada de Monseñor Faustino Burgos, obispo electo para la diócesis de Baní. Monseñor, ¿cómo se siente? Sabemos que usted estaba como administrador apostólico. Eso de una forma u otra le da como una ventaja, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Ahora, cuando usted regrese ya con... Oiga una cosa, no es lo mismo, dicen, de visita que de residente. Pero yo puedo decir que allí, en la diócesis de Baní, me han dado una cálida y fraternal acogida. De todos, de todos. El clero, secular y religioso, de las religiosas, de los diáconos, de los consagrados, ¿verdad? De institutos y congregaciones y del pueblo de Dios. Incluso hasta personas que no son de la iglesia. Estaba yo caminando un día, haciendo ejercicio, y me paro el señor y me dice, ¿usted es nuevo hoy porque está aquí ahora? Dice, sí, me gusta como usted predica. Siga para adelante, que Dios lo bendiga. Él me dijo, no soy católico. Pero sí, allí en la diócesis he caminado ya por las tres provincias que la componen, que es Baní, San Cristóbal y Ocoa. He conversado con los padres, he visitado las parroquias, he estado en las fiestas patronales, y no fiestas patronales también. He tenido reunión con el clero, y hasta ahora he encontrado una formidable cooperación para conmigo. Entonces, ahora lo que entiendo es hacer ya de una manera oficial lo que veníamos haciendo como administrador apostólico. Bueno, yo tengo un clero maravilloso, debo decirte, no somos muchos. Tenemos que trabajar en lo que es la promoción vocacional, despertar, descubrir las vocaciones que están. Debemos trabajar con la familia en los niveles niñez, adolescencia, juventud y adultos mayores, para que todo esto se siga consolidando. Hemos tenido encuentro de pastoral, catequesis, misión bíblica, y la participación es tan entusiasta que uno dice, bueno, pues me he encontrado aquí con un tesoro muy grande. Así que yo le agradezco a Dios por los pastores también que ha tenido la diócesis, porque ellos han trabajado, han hecho su trabajo, y ese trabajo se nota en la respuesta que la gente está dando. Porque yo no he sembrado, yo apenas he regado quizá alguna cosita, pero ellos sembraron y ellos trabajaron. Así que yo le doy gracias a Dios por estos pastores que han estado antes que yo. Bueno, yo sé que por acá será el primer medio cuando usted irá a comunicar a Cubando, será la toma de posesión. Bueno, ya este sábado, 7 de septiembre, vamos a tener, el señor Núcio nos pidió que convocáramos en un principio al colegio de consultores y al consejo presbiteral para leer la bula que me nombra obispo de Baní. Pero lo ampliamos, todo el clero, Dios es sano y religioso, para participar es un encuentro sencillo donde haremos la hora menor de sexta, es decir, la hora que es el regreso del mediodía, y allí entonces el señor Núcio, en nombre del Santo Padre, leerá la bula, nos dirá unas palabras y nos desotará a ser fiel al ministerio que se nos encomienda. Hermoso, es decir, que tendrá un encuentro, vamos a decir, interno, íntimo, con sus sacerdotes, con sus cleros, y luego entonces con todo el pueblo de Dios. Eso ya tendríamos que buscar fecha y estamos previendo que pudiera ser para el mes de noviembre, cercano a la fiesta, quizás pasada la fiesta para no interferir una cosa y otra. Usted dice las fiestas de patronales. Nuestra Señora de Regla, que es el 21 de noviembre. De acuerdo. Entonces, pudiéramos hacerla ahí, pero serían muchas cosas, y estamos pensando que pudiera ser el primer domingo de Adviento. Es domingo 1 de diciembre, pero la adelantaríamos al sábado 30 de noviembre. Ok, de acuerdo. Monseñor, yo les quiero pedir públicamente, bueno, yo no tengo ninguna autoridad para encomendarle, sino para solicitarle, pedirle una misión apostólica para este equipo. Y es que en Baní son muy conocidos por los mangos, los mangos vanilejos y los dulces de Baní. De paya. Ajá, de paya. Entonces, usted de vez en cuando traer aquí, usted sabe, manténgase frío con este equipo. Hay un dulcito de coco tierno, que solo verlo, se le hago a la boca a uno. Y es de allá. Y esos cajuiles en almíbar o en pasta, y esos dulces de leche y de naranja, eso es maravilloso. Y los mangos son extremadamente dulces. Son pequeñitos los vanilejos, pero muy dulces. Y se hacen unas patidas en los jugos. Sí, sí, dejémoslo ahí. Pero usted acepta la misión, Monse. Sí, 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 con mucho gusto y sumo placer. El primer saco de mango y la primera funda de dulces se la vamos a mostrar a ustedes como testigo. ¿Un saco? Mínimo. Dos, dos, dos saco. Ah, ok, perfecto. Mira, ya tengo uno puesto. Fíjese, no quería dejar de pedirle a la audiencia, a las radio y teleaudiencias, que oren por el Santo Padre que ha iniciado un viaje muy largo por Asia y Oceanía. Va a visitar comunidades cristianas, que son pocas dentro de la gran población que tienen estos sectores, estos lugares, pero ahí está animando como pastor a sus ovejas. También quisiéramos felicitar a Monseñor Francisco Soria, que recientemente cumplió 46 años de ordenación presbiteral. Muchas felicidades, Monseñor, que el Señor le conceda estar muchos años más a su servicio. Bueno, y nos unimos a estas felicitaciones y con ella cerramos el programa. Ya se fue la hora. Ya una hora para radio, 30 minutos para televisión. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, Monseñor. A ti, Michelle. Nos vemos. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.